Muy contento estando con la gente acá, viniendo a acompañar acá a los compañeros, a la gente que viene todos los domingos. Hoy es un domingo fresquito, pero la verdad que es un éxito esto todos los domingos acá en la Plaza Buján. La gente viene como sea, lo que a mí me encanta ver las familias acá, que hacen un poquito de fresquito, se traen el mate, las reposeras igual, vienen todos para venir con la familia. Ya vienen predestinados a pasar una tarde hermosa con lo que programamos con Cultura, con los artistas que tenemos locales. También tenemos artistas vecinos que se suman de otros partidos también para venir y acompañar acá lo que estamos haciendo domingo tras domingo. Así que la verdad que nosotros estamos muy contentos, muy contentos por los artistas de primer nivel que tenemos acá en Moreno, que queremos darle el espacio que realmente se merece y que estamos luchando por llevarlo acá, en la Plaza Buján, en los barrios, y en los espectáculos que estemos organizando, ahí vamos a estar dándole el lugar que se merece. Sí, también tenemos ballet folclóricos de acá, artistas locales también. Tenemos una artista no vidente que iba a estar en el Día de la Mujer, que no pudo estar porque, bueno, se operaba y nosotros queríamos tenerla de todas formas y, bueno, íbamos a estar con ella acá en el escenario para darle su lugar y escuchar de su arte, ¿no? Entre otros artistas también que tenemos esta tarde. Hay de todo, seguimos con la Expo Colectividades que estamos haciendo, la Feria de Colectividades de Artesanos. La verdad que fue un éxito todo lo que ustedes han visto en estos días que han pasado. La verdad que estamos muy contentos. Le damos gracias a Dios por el equipo que estamos formando en Cultura, que es para todos igual, somos todos compañeros. No hay el director general ni secretario ni el que cargue y descarga, somos todos compañeros. Y si entendemos eso, que somos todos vecinos, como decía el Intendente ayer en una reunión que teníamos anteayer en el teatro, que somos todos compañeros, vamos a comprar al mismo lugar, caminamos por las mismas calles y si entendemos eso y que somos vecinos y compañeros, vamos a hacer un Monero más lindo, un Monero con cultura por todos los barrios, que es lo que queremos hacer. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos de trabajar con este equipo y ver las familias contentas y nos lo agradecen siempre de esto que le estamos trayendo, que realmente la gente lo merece. La verdad que es una bendición que tengamos artistas de primer nivel acá en las calles, no en un solo lugar, sino que lo podemos tener en diferentes puntos de Moreno, que es lo que estamos trabajando y lo vamos a ir viendo de a poco en los barrios, descentralizándolo, como lo que quiere nuestro Intendente Walter Festa, que la cultura lleve a todos los barrios, no solamente en el Teatro Marechal, en la Plaza Buján, que venimos a acompañar también, pero queremos llevarlo a los barrios y para que todos puedan tener la oportunidad de tener, como vos decís, Claudio, que puedan tener todos un espacio, la oportunidad de tener artistas de primer nivel y gratis, que eso es lo más importante.